Ese jugador chicos, pobrecillo, no tiene ni pico ni nada tío Hola pequeño Madre de dios Dios, oye que raro Toma, por aquí lo llevas Armadurita entera Sin armadura no vayas al nether chicos Ahí está Y espérate, te pico esto de aquí, mejor con un pico por supuesto Para ti el bloquecito Ponémoslo si Diana Y ahí lo tienes compañero Ahora si, ahora si que vas full cheto al nether A ver que te vea Grande, vale, pues ya estamos en casa chicos Eh, guardamos todo Ahí está, todo lo que hemos picado en la mina Dejamos la armadurita en el árbol stand Perfecto Ahí estamos Y... ¿Quién ha llamado a la puerta? No me lo pudo creer el niño Roblox No, 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 de verdad, te pago Te pago el próximo día tío, próximo día acordado, 100%